bienvenidos a una nueva review del manga de vlog lo último que habíamos visto es la delgada línea de diferencia entre genios y prodigios y como isagi está cerca de entender y descifrar la fórmula de la evolución que involucra al mismo kaiser esto nos lleva al capítulo de esta semana el 282 donde vemos a loki en posesión del balón sin embargo lo más importante es que queda sólo un minuto del sistema de cambio de estrellas es decir loki y noa sólo tienen 60 segundos para estar dentro del campo vemos a isagi en persecución de kaiser y al mismo tiempo que persigue su propia teoría entonces kaiser no es un genio él es como yo percibe y domina el campo de la misma manera que ahora que lo pienso todas sus palabras sus acciones nunca fueron incomprensibles o sin sentido todas tenían razón y lógica detrás de ella incluso el impacto kaiser el tiro con el swing más rápido del mundo fue un arma que salió de los cálculos de su mente a diferencia de loki o ring que poseen una fuerza inconvencional e intuitiva kaiser es del tipo que diseña la mejor forma del mundo que pueda concebir en ese preciso momento pero entonces una nueva ecuación aparece en la mente de isagi entonces prodigio equivale al ego de tipo mundial el concepto de prodigio se basa en confrontar las cosas mediante la razón y lógica esas son las características de un ego tipo mundial es decir sobresalen cosas que tienen valor o significado para el mundo si este es un mismo significado puede ser que genio sea el equivalente al tipo de ego propio bien debo analizar esto pensarlo más detenidamente si los genios persiguen todo aquello que tiene valor para sí mismo y crean destellos de visión e invenciones poco convencionales definitivamente estoy seguro genio es lo mismo que el tipo de ego propio maldita sea esto es este es el análisis apropiado que necesito el mundo no gira solo alrededor de los genios los genios pueden ser encontrados gracias a los prodigios gracias a que ellos están ahí se admiran unos a otros se confrontan unos a otros como estaba peleando con este ego es que me he dado cuenta genios y prodigios no son una jerarquía no hay uno por sobre otro sino que se estimulan unos a otros de manera relativa mientras tanto en el campo lo que tiene el balón frente a él reichi y hiori quieren armar la defensa reichi opta por la ventaja numérica en defensa hiori les dice que se preparen ya que lo que va hacia ellos noa se pone a la par de loki para intentar detenerlo luego de todo su análisis isagi dice que su cabeza ahora está despejada puedo hacerlo se dice a sí mismo mientras la batalla entre noa y loki continúa lo que intenta dejarlo atrás isagi prosigue hasta ahora he estado intentando competir con estos genios en su propio campo de batalla pero soy un prodigio para mostrar mi talento yo poseo otro camino una manera completamente diferente genios y prodigios ego de clase mundial y ego propio murmura mientras tanto ve a kaiser intentando también entonces piensa kaiser comenzó a influir en este partido en el momento en que dejó de lado su obsesión conmigo no sólo eso descartó todas sus opciones anteriores y fue directamente hacia la racionalidad absoluta entonces yo también debo ser capaz de descartar mis propias obsesiones la rivalidad con rin el instinto asesino hacia kaiser y mi admiración por noa si descarto todo eso al final todo lo que queda es el más puro isagi yoichi yo quiero ganar recuerda la pelea entre las estrellas no deja lugar a respiro noa usa su cuerpo para ir contra loki raichi le dice que debe seguir a noa la presión de hiori y raichi intentan ahogar al genio francés pero este les dice que no los dejará hacer eso una triple marca que despeja dando un pase entre ellos el receptor de este pase nuevamente es hitoshi rin quien rápidamente es abordado por higarashi que se encuentra confiado en sacarle una vez más otra falta el versus entre el número uno del blog y el monje colisionan aquí estoy monstruo grita higarashi rin murmura que si chocan estaré en problemas de nuevo no es así te caerás nuevamente monje actor rin se da cuenta del por qué lo que envió el pase a un lugar más abierto comprendió la estrategia ya que mientras higarashi intenta provocar la falta y el choque el aura monstruosa de rin lo sobrepasa entendió que la señal que le dio loki es para que haga lo posible para no chocar contra el defensor la diferencia atlética es demasiado para higarashi que queda en ridículo abrazando el aire esto abre el paso para que rin quede frente al arco gamaru a lo lejos frente a él dos defensas que intentan rodearlo rin los ataca pidiéndole que vayan contra él los aparte a cada uno con una mano se abre paso entre ellos la lengua por fuera y un deseo prevalece en rin vengan más a mí al punto donde el monstruo se rompe y quiero escribirlo en todo mi cuerpo frente a rin y su monstruo detrás de los dos defensas que están como espectadores izagi emerge para ir a su encuentro una vez más eso no será suficiente maldito fenómeno le dice izagi rin tú eres el monstruo de los genios entonces yo me volveré el monstruo de los prodigios si dice rin hagámoslo de nuevo izagi si ven rin ven a pelear contra una nueva versión de mí los dos chocan de nuevo estate preparado para el shock desconocido que aguarda más allá del egoísmo continuará en el siguiente capítulo llamado defensa destructiva a toda costa sobre este capítulo y la definición entre genios y prodigios hay algunas traducciones que toman el concepto de prodigio como aprendices talentosos si bien me parece más adecuado a lo que es izagi pero como ya dije que son prodigios en el capítulo anterior y en este lo repetía hasta el hartazgo bueno voy a dejarlo así pueden tomar la traducción que más les guste sobre el análisis del capítulo de hoy hay algo de blue lock sobre volver a lo más primitivo del ego propio kaiser descartó todo lo que había conseguido para reconvertirse y ser una amenaza total izagi en este caso trata de ir por ese mismo pensamiento si kaiser que es igual que yo que logró todo eso a través de lo racional y el aprendizaje pudo hacerlo entonces yo también debo hacerlo la idea del impacto kaiser es realizable es calculable y es posible en comparación a lo que moviéndose a la velocidad de luz que es otro nivel de locura al menos vemos como dos extremos están lejos uno de otro izagi y kaiser ven y aprenden y así usa sus armas pienso en la volea de dos armas de izagi y el mismo reconoce que tomó la idea de una jugada de nagi pero la perfeccionó para él estos pequeños pedazos del rompecabezas demuestran que si bien kaiser es una mejor versión en el inicio de la liga de negoísta sus acciones son alcanzables de alguna manera digamos que logró la meta visión gracias a él aunque desde el punto de vista personal mientras para kaiser fue una reconstrucción total de su propia personalidad para volver a ese niño de su infancia izagi recuerda ese sentimiento de frustración cuando perdió y lo que surgió después el hambre de ganar a toda costa en este capítulo particular vemos como izagi sigue desarrollándose el foco ahora está puesto en él no hay nuevas armas no hay power ups sólo cálculo y racionalidad contra los genios y su irracionalidad por cierto nos despedimos del momento de gloria de higarashi tuvo su momento lo usó brilló devoró humilló y ahora bueno lo despedimos con una ronda de silencioso respeto destacó también que sea consciente izagi de las cosas que desecha su rivalidad con rin sus ganas de asesinar a kaiser y su admiración por noa todo esto lo tira a la basura en el panel final vemos nuevamente como izagi irá contra rin lo que parece que será una copia del gol anterior de rin donde izagi impacta contra él y reinas el gol colisionando es decir lo saca a pasear yo creo que acá tenemos otro tipo de defensa tengo dos teorías una más factible que la otra la primera es la detiene con ayuda de kaiser logran jugar en equipo dos prodigios que se necesitan uno a otro para llegar al nivel de los genios y lo vemos combinando con su meta visión en el campo sabe dónde estarán cómo dar pases una suerte de kaiser o nes o izagi y kurona pero pero entre estos dos mautros y a partir de ahí logran la victoria la segunda la más improbable pero la que más me gustaría que pase porque rompe con la lógica del bloque es qué tal si izagi hace que expulsen a rin que rin quede tan cebado como siempre con ganas de morir que impacte fuerte contra izagi obviamente izagi dejará que esto pase y que sea este el sacrificio que está dispuesto a hacer para ganar con rin fuera con los maestros fuera porque ya queda menos de 50 segundos en este nivel de la liga neoísta 11 contra 10 ya no hay nada más que decretar ganaría bastard pero vamos un paso más allá qué tal si la jugada es tan violenta que izagi queda lesionado y no puede terminar el partido se sacrifica aún más para esta victoria por cierto en cosas que nadie recuerda hace unos días el 31 de octubre fue el cumpleaños de leonardo luna el que humilló a rin y algunas teorías de fans dicen que fue el culpable del cambio de actitud de hito jisai de esto no he visto pruebas pero le deseamos un feliz cumpleaños de todas maneras volviendo a lo de izagi para mí sería un buen final para esta liga neo egoísta de nuevo quiero saber sus propias teorías y qué pasará que debemos esperar de los capítulos finales de este partido espero les haya gustado y muchas gracias por mirar